Durante mi campaña hubo quien criticara nuestra propuesta de pavimentar las calles del centro como algo imposible. Con una inversión de 25 millones de pesos, en los próximos días iniciaremos la pavimentación con concreto hidráulico de tres de las calles principales de Tlaltenango. Somos el único gobierno en la historia de Tlaltenango que le damos seguimiento a los compromisos en campaña. Con acciones concretas y reales, Tlaltenango está cambiando. Primer informe del gobierno del cambio. Miguel Varela, presidente municipal.